ahí estamos en otro vídeo más desde el lago de pátzcuaro del lado de chupícuaro es un pueblo de michoacán que se ubica a 30 kilómetros de pátzcuaro es un lugar extraordinario con extraordinario paisaje enclavado en una zona arbolada donde se practican deportes acuáticos y campismo muchos de sus originarios que habitan este lugar se encuentran ahorita en chicago y california ahorita el lugar se encuentra algo solo bien vamos a dar un pequeño recorrido a lo que es este lugar vamos a ver qué encontramos por acá ahí estamos ahí estamos recorriendo lo que es el lugar aquí vemos un una ave no sé qué tipo de pájaro sea de pájaro no conozco vamos a ver qué más encontramos aquí está hasta un restaurante nos encontramos por aquí pero a lo mejor por la temporada se encuentra temporalmente cerrado ahora con lo de la pandemia todo encontramos cerrado muy bonito lugar para venir a dar un rol hay banquitas para venir a una carnita asada unas tostaditas algo para comer hasta unas tortugas aquí llegamos a lo que es la parada del camión no es cierto este también otras banquitas para comer o hacer algo aquí un lugar muy agradable ahorita pues el clima está fresco son ya es 3 de diciembre ya empiezan los brillos por estos rumbos y más porque se encuentra aquí el lago